Salimos, en ambos salimos, en pedaño trabajando, ahí está tu acelerador, ahí nos aceleramos y ya está, se puso otra vez en neutral, metemos freno, primera, ahora sí, arrancamos. Vamos acelerando un poquito más, más fuerte, más fuerte, aquí empezamos a frenar, línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, y damos vuelto. Sola, 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 S nos abrimos, desabrimos, frenamos, damos vuelta, buscando nuestra parte interna, mantenemos, mantenemos, mantenemos y volvemos a acelerar, se abre, se abre, frenamos un poco, desabrimos desabrimos, 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 bien, frenamos, bien, muy bien, terminamos, desabrimos, mantenemos, 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 apps, desabrimos, relajamos, vamos, vamos, aceleramos, frenamos, van, vamos, esses haliditos, muy bien, Se va a quedar robo, se va a quedar robo. Aquí narro hace segundo y tercero ahora. Ajá, pero hace más. Se va a quedar robo, se va a quedar robo. Se va a quedar robo. Se va a quedar too short. Se va a quedar robo. Se va a quedar robo. Ya aceleramos el motor. Acelera. Acelera, acelera. Así es Estalamos Estalamos fuerte Muy bien Muy bien Muy bien No es todo bien Abrimos Acedamos, aceleramos Aceleramos Acedemos drunk Muy lejos a celerar muy orgulloso de gran entrenamos, entrenamos fuerte, fuerte, fuerte muy bien, muy bien a ver si está acá muy bien entrenamos entrenamos abrimos la vuelta entrenamos entrenamos entrenamos, entrenamos fuerte, fuerte, fuerte muy bien ahora vete todo derecho acelera a fondo, todo derecho todo derecho frenamos, frenamos frenamos, frenamos muy bien, muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien